¡Hola! Me gusta tu camiseta ¿Qué? ¡No! ¡Ahora mi video! ¡No! ¡El video! ¡Si! ¡Si! ¡Paola y Florian! ¡Y la otra! ¡Y Florian! Y Lucia y yo Bueno vamos a ir mi amigo ¡No! Somos Paola y Yo y Fáncate el Tonto Atención, no, me estoy a hacer culos a mí. ¡Bien! Pero luego mis suscriptores van a ver... Mis suscriptores. Mis suscriptores. Si no tienes suscriptores. ¿Y no tengo? Yo tengo 48. ¿Y yo cuánto 5? Dos, dieciocho. Este. ¡Joder, cuidado, que tienes 20 suscriptores! Los que son suscriptores en mi canal de YouTube. ¡Ay, que me ahogo, joder! ¿Conoces a Rose Smith? Sí. Ya la hablo con la uña yo. Tengo una canción si yo también. Y a mis peñas. Es un putano de polvo. ¡Jajaja! 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 ¡Vamos a la cámara! ¡Vamos a la cámara! ¡Vamos a la cámara! ¡Hola, gente! ¡Eso es aquí! ¡Aquí! ¡Fíjate! ¡Observar con atención! ¡Jajaja! ¡Aquí con sangre! ¡Es un pipí! ¡Pipí! ¡Qué asco! ¡Jajaja! ¡Que está borracha! ¡Ay, qué mancho! ¡Esto! ¡Esto! ¡Que no nos ve! ¡Mira! ¡Esto! ¡Está borracha hasta el culo! ¡Que está borracha hasta el culo! ¡A Sonia lo vale! ¡Paola, siguiente! ¡Laura, te voy a sacar! ¡Puera, ponte a otro lado! ¡Laura, ponte a otro lado! ¡Oye! ¡Está muy flipada! ¡Laura, muere! ¡Ven ahí tú! ¡Mira, su pocaño! ¡Uy, sí! 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 ¡Ya! Y aquí la anilla que se me ha roto a mí en el dedo! ¡Que anillo! ¡Anilla! ¡Se ha casado! ¡Se ha casado! ¿Con quién te has casado, Flory? ¿Con nadie? ¿Cuánto queda? ¡Se ha casado con la sangría! ¡Se ha casado con la sangría! ¡Os deseo! ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¿No han venido esos? ¡Es verdad! ¡Tenían que venir! ¡Ven! 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 Bueno, todos los que veáis... ¡Ven! ¡Ven! Todos los que veáis este vídeo... ¡Hola! ¡Hola! Estas son las... Las de la izquierda, son 4 locas... ¡Claro! ¡Hola! ¡Que somos 1, 2... ¡Esta! 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 Y es... ¡Winky Winky! ¡Que está aquí! ¡Somos 5! ¡Somos 5! ¡Hola! Pero me cago en la madre que os parió Ahora estamos llevando a Calvo Se nos prende desde a lo lejos Pero, ¿qué habéis hecho? Enculado a Sara Dile que le voy a buscar si quiere Hola Estamos muchos, ¿no? Sara, Paola, Lucía, Florillo Eh, Sonia, Sonia Pues luego, ahora me va a venir Belén Sonia, dile que le voy a buscar Que te va a buscar Flor Vamos a probar Hola Vamos a grabar a las borrachas ¿No estás, Paola? Saluda Hola, no te aprecio Esta es... ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Seguro? ¿Qué haces? No No Se haces ¿Qué haces conmigo? Esto es muy reconvenciente ¿Cómo te llamas? Pues me llamo Pepito Murillo Tengo tres años No, perdón Trescientos cinco años Como veis me conservo muy bien Y eso es... Espera Mira, esto es Paola Que está borratísima Mira, mira No, mira No, mira No, no, no Mira que te va a... Oh, no, te has manchado Yo No Ya me ha pasado otra vez Que le gustan las tetas Me gusta comer tetas Es una cámara A esta que se llama Sonia Le gusta comer tetas Es una tía, sí ¿Qué ha dicho? ¿Por qué? Foto, paca Se ha mostrado foto Vamos a apagar el vídeo para hacer una foto Okis, okis Vale Vale ¿Qué?